Gracias, Rochelle Galvez. ¿Cómo se llama tu libro? ¿Qué podríamos decir al respecto de ese tipo de cosas? Por algún extraño motivo se le ha ocurrido a algunos políticos considerar que la escritura, los libros y la cultura en general son buenas herramientas de justificación del lugar que ocupan en el mundo. Pero el asunto es que esos textos solamente se inscriben en el orden de una cultura instrumental, sobre todo porque estos políticos no dicen nada a través de ellos. Son textos vacíos y desde mi punto de vista estos ejercicios evocan a una figura ya muy anticuada que es la del déspota ilustrado. Un individuo que se concibe a sí mismo como alguien que cree que sabe algo y que en función de eso pretende de alguna u otra manera dirigir una nación. Este asunto en realidad abre muchas preguntas, pero la que me parece más importante es la siguiente. ¿Qué es lo que debe saber un político para poder gobernar? Ustedes compartir.